oh esto es un juego de fortnite suscrita si tu gustas este tipo, trae dos bolsinos a jugar está tan frío por aquí, ahí está una parte parecida yo en particular me voy a irme a este lado donde está la actividad de edificios están unos tres jugadores ahí voy a irme a esta parte fría del mapa ahí está la puerta, medio, necesito recorrerme un arma ahí está un safo, rifar, mini escuro, busca esto wow, ahí está un cofre me he encontrado un escuro, wow sala ahí está, por favor, mis cosas, particular luz oh, voy a irme a estos cohesas de moción aquí está madera wow wow bueno voy a irme a esto, ahí está voy a irme a estas cosas oh, mira esto me he encontrado cosas aquí hay eso, ahí está, ahí está, ahí está el patio de escuro me he encontrado materia voy a irme a botón izquierdo oh buscar esto, que tiene emoción está una escopeta aquí oh aquí está motion ah 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 wow ah 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 oh mal encontrado voy a usar la escopeta por medio usame esto bueno voy a cuidar con esta ventana personas me pueden ver suscrita acá más si tú gustas este tipo de edad es sólo un botón cuando tú eres un suscriptor más 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 Voy a irme de aquí a donde está el próximo círculo, me ha agarrido una barra. Voy a irme de aquí a donde está el botón, me ha agarrado, me ha agarrado, me ha agarrado, me ha agarrado. Voy a irme de aquí. Voy a irme de aquí a donde está el botón. Voy a irme de aquí a donde está el botón. Voy a irme de aquí. 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 Voy a irme de aquí oيت aquí. Voy a irme de aquí. Ahí está. Suscrita a子 textura es solo un botón. Cuando tú eres un suscriptor, mejor puedes ames sunshines aparecer a tu suscripción. ¿Vale?